Y es que en Chimborazo al menos 30 incendios, lo escuchó bien, 30 incendios forestales se registraron en 7 cantones de la provincia. Los fuertes vientos y también la sequía que se registra en el sector han complicado el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas. Hasta el momento al menos 80 hectáreas han resultado afectadas. Los moradores de la zona temen que las llamas lleguen hasta sus viviendas o afecten también a sus animales, los cuales ya viven con ellos y han sido seriamente amenazados. Son más de 15 días desde que se iniciaron los incendios y los focos aún no han podido ser controlados en su totalidad. Una situación similar, la que se vive entonces en Chimborazo, en el centro del país. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para continuar viendo, observando la devastación en nuestras áreas verdes y sobre todo la amenaza que implica para las viviendas, para las personas, para los bomberos, para las aves, para la flora y fauna? Hay que poner ya realmente un punto final a esta situación que no solamente está viviendo Pichincha, sino que ahora se traslada a otras provincias. Preocupante.